No te dejaremos ir, mamá. Hijo. Hijo, yo no me merezco esto. Yo, yo los abandoné. Dejé a su padre. Yo, yo solo quería conocerlos. ¿Por qué? ¿Por qué no intentamos querernos? No podemos llamarte mamá porque seríamos hipócritas. Tienes dos hijos que esperaban conocerte y quererte. Y algo más. Algo más. Perdonarme. 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 Gracias por ver el video.